Me pasaron un par de meses, yo todavía a veces pienso en ti, no, solo pienso en ti, no, no, no Cada quien sabe que merece, y yo sé que no merezco estar así, no quiero estar así, no Otra noche y el cora roto, me la pasé mirando nuestra foto Me desvié del camino, ya no hay un entre nosotros Escuché a mi destino y dijo, ya estará con otro Y claro que fue así, te vi subiéndote a su moto Orgullo son siete letras, que no caben en mí Y si tú ya eres feliz, pues qué chingados hago aquí, me lo pregunto Y siento que ya no es mi asunto Si le pusiste punto, ya no hay ni pa' que estar juntos Me pesa la tristeza y hasta ahorita lo entendí Que es mejor estar sin ti, que sufrirle porque sí, y es así Di más de lo que tenía, siempre te serví de guía Y tú nunca te aparecías, yo esperaba el fin de Sema para verte Te esperabas verte con él y fugarte Dole tanto aprender a perderte Pero dolía más el intentar amarte Botella tras botella a tu favor Al amor tan sincero le perdiste su valor Un día te darás cuenta que conmigo era mejor La historia que vivimos le quitaste su color Ya pasaron un par de meses Y yo todavía a veces pienso en ti No, solo pienso en ti No, no, no Cada quien sabe que merece Y yo sé que no merezco estar así No, no quiero estar así Si te miro me regresas al pasado Si te quiero pero ya no a mi lado Vienes me dices que me quieres y te vas Tu camina y no voltees porque yo estoy detrás Seguiré tus huellas por si tropiezas Estaré contigo aunque no parezca Pero no pienses en que quiero volver Solo es mi promesa que se mantiene en pie Mal por ti por no valorar mi interés Mal la mía por insistirte tanto Si me extrañas solo dilo de una vez Que para escribir esto tuve que morir en llanto Estar sin ti ya me acostumbraré De que sirvió lo mucho que te amé Amarte sin poderte tener Si por tenerte a ti me tuve que perder Estar sin ti ya me acostumbraré De que sirvió lo mucho que te amé Amarte sin poderte tener Si por tenerte a ti me tuve que perder Ya pasaron un par de meses Y yo todavía a veces Penso en ti, no Solo pienso en ti, no No, no, no Cada quien sabe que mereces Y yo sé que no merezco estar así, no No quiero estar así, no No quiero estar así, no No quiero estar así, no